Encuentre la ecuación del lugar geométrico de los puntos cuyas distancias al punto 3,0 sean la mitad de sus distancias al origen. Encuentre la ecuación del lugar geométrico de los puntos cuyas distancias a este punto sean la mitad de sus distancias a este punto. Vamos a imaginar un punto genérico P de coordenadas X,Y. La distancia de P a este punto 3,0 debe ser la mitad de su distancia a este punto. Vamos a llamar D1 a esta distancia y D2 a esta distancia. D1 debe ser la mitad de D2. Esta ecuación se puede reescribir así, este 2 se puede pasar a multiplicar para acá, para que quede así y no aparezca fracción en la ecuación. Vamos a expresar D1 y D2 en términos de las coordenadas de P, que son X y Y. Aquí tengo 2 por D1. D1 es la distancia entre este punto y este. Vamos a aplicar la fórmula de distancia, que es una raíz cuadrada. Resto las coordenadas en X de los dos puntos, X menos 3, elevado al cuadrado, luego más. Ahora resto las coordenadas en Y, Y menos 0, que es Y, elevado al cuadrado. Estoy X sumando y sacando raíz. Esto debe ser igual a D2. D2 es la distancia entre el origen y este punto P. Es una raíz cuadrada de acuerdo con la fórmula de distancia. Resto las coordenadas en X, es X menos 0, que es X de una vez. Y al cuadrado, más. Ahora resto las coordenadas en Y, Y menos 0, que es Y, al cuadrado. Esta es la ecuación que nos piden. Vamos a simplificarla. Para simplificarla, vamos a elevar al cuadrado a ambos lados. Aquí tengo 2 al cuadrado, que es 4. Esta raíz se cancela con este cuadrado y nos queda el subradical. Esta raíz se cancela con este cuadrado y nos queda el subradical. Vamos a desarrollar aquí. Este es un binomio al cuadrado. X cuadrada, luego por 4. X por menos 3, menos 3X. El doble, menos 6X, por 4. 3 al cuadrado, 9, por 4. Y cuadrada, por 4. Estos dos términos los vamos a pasar de este lado con signos cambiados. Vamos a simplificar aquí. Este término y este me dan. Luego, este término y este me dan. Esta ecuación se puede multiplicar por un tercio. Obtengo. Esta es la ecuación que buscábamos. Vamos a graficar esta ecuación. Para graficar, vamos a despejar de aquí la Y. Este término, este y este, los pasamos de aquel lado con signos cambiados. Luego, este cuadrado lo pasamos de este lado como más o menos raíz cuadrada. Voy a hacer una tabla. Para hacer la tabla, voy a borrar lo que tengo arriba. Le voy a dar valores a la X. Le voy a dar el 0. Si le doy el 0, obtengo raíz cuadrada de menos 12, lo cual no es un número real. Le doy el 1. Con el 1, también obtengo la raíz cuadrada de un número negativo. Con el 2. 2 por 8, 16 menos 2 al cuadrado, 4. 16 menos 4 es 12. 12 menos 12 es 0. Obtengo más o menos raíz cuadrada de 0. Eso es 0. Cuando la X vale 2, obtengo 0 para Y. Ahora, cuando la X vale 3. Aquí es 3 por 8. 24 menos 12 es 12. Aquí es menos 9. 12 menos 9 es 3. Obtengo más o menos raíz cuadrada de 3. Cuando la X vale 3, obtengo esto. Esto es... Ese número. Ahora, cuando la X vale 4. 4 por 8 es 32. Menos 12. Son 20. Aquí es... Menos 16. Más 20 es 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Ahora, cuando la X vale 5. 5 por 8 es 40. Menos 12. Son 28. Menos 25. 28 menos 25. Es 3. Es raíz cuadrada de 3. Es como acá. Este resultado ya me lo sé. Lo escribo sin hacer cálculos en la calculadora. Ahora, cuando la X vale 6. Aquí es menos 36. 6 por 8 es 48. Menos 36. Es 12. Menos 12 es 0. Raíz cuadrada de 0 es 0. Obtuve lo mismo que aquí. Vamos a ver si podemos graficar con esos puntos. Voy a aprovechar la gráfica que tengo. Nada más que voy a borrar el punto P y esto. El punto 2, 0. El punto 2, 0. El punto 3 es 1.7. 3 menos 1.7. 4, 2. 4, 2. 4 menos 2. 5, 1.7. 5 menos 1.7. 6, 0. Esto parece una circunferencia. Que tiene su centro aquí. Decíamos que esto parece una circunferencia que tiene su centro en el punto 4, 0. Su radio es de 2 unidades. El diámetro es de 4. Es una circunferencia. Se puede calcular la distancia desde aquí hasta aquí. De este punto a este punto. Para estar más seguros, no lo vamos a hacer. Debe dar 4. La distancia desde este punto hasta este. La distancia desde este punto hasta este. Debe dar 4 también. 4 unidades. No lo vamos a hacer. Entonces, con eso se termina el problema. La distancia desde este punto hasta este. Gracias.